¿Qué es el tema de la vida personal? Porque vais a un poco interiorizar o exponer la problemática que supone abordar la mirada de género, pero que claro, al ser algo que traspasa, que permea cualquier relación entre las personas, obviamente se nos va a escapar del ámbito exclusivo de la educación para el desarrollo. Por ello, y por la experiencia que tengo dando curso, he puesto una calculina de debates abiertos en los que no vamos a entrar y voy a ser del papel de chunga de tener que cortar ciertos debates. Pero os dejo ahí la posibilidad de decir, pues mira, este debate lo vamos anotando y luego pues habrá debates que comentaremos en el café, lo comentaremos con nuestros compañeros en la casa, lo comentaremos en el trabajo. Y que está ahí, porque me tengo que ceñir un poco a intentar cumplir, que desde aquí salgamos todos y todas con un poco más herramientas, más capacitación, más habilitadas para abordar el género en los procesos de educación para el desarrollo. Entonces, yo doy muchos cursos y hay gente que conoce el marco conceptual de género al dedillo, pero de educación para el desarrollo no tiene ni papá. Y de educación para el desarrollo, mira, yo me conozco mucho de educación para el desarrollo, pero el marco teórico de género no lo manejo. Y aquí se trata de complementar un conocimiento con otro, porque se refuerzan, se complementan, son imprescindibles. Hola, a todas y todo. Soy Martela, de Movimiento Cora Paz, ahora Pro Diversa, Progreso y Diversidad. Sí, pero pensamos cortar el café un poco así. Trabajo en sensibilización y educación para el desarrollo, y entonces es mi coordinadora, y estamos tan compenetradas que hemos pensado en las mismas expectativas. Yo, mi expectativa era poder formular y ejecutar un fantástico, que no fantaseoso o fuera de la realidad, proyecto de género que de verdad eduque y que de verdad transforme. Y también, por otro lado, era poder transmitir y multiplicar un poco el enfoque de género a mi alrededor. Bueno, ya mi primera nombre es Miriam, trabajo en el Fondo de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI. Ahora mismo estamos en un proyecto de sensibilización por los municipios malagueños y formación a técnicos. Y bueno, a mí aquí básicamente me interesan dos cosas primitarias. Bueno, tres. Uno es... No, bueno, no te creas, un poquito de nada que se ha repetido. El tema de la excepción de género, la formulación de proyectos, que yo personalmente estoy bastante verde. Y luego también, como ha dicho Rosa, que vaya un poquito más allá de, ya no solo la formación, sino también de nuestro día a día. Que yo misma me di cuenta que siquiera lo explico en mi vida familiar, laboral... No es fácil. No, se me escapa muchísimo y es algo que genera un poquito de autoconocimiento. Muy bien. Y luego también, muy importante, la metodología de transmisión en educación para el desarrollo de género. Gracias por ver el video.